y señores buenos días buenos días exactamente esta es mi aventura para un inicio inicio después de cuarentena acompáñame anímate a ver este vídeo vamos a iniciar oye cómo se prende esto necesito unas llaves le doy vuelta y luego que procede taxi gratis rover suscríbete vamos a ver si arranca bienvenidos a un nuevo a ver ay papá eso es todo venga señores vamos a vivir una nueva aventura después de la cuarentena de ciento y tantos días atorados vamos a iniciar nuestro camino así es señores así es ya estamos una vez más en los 400 efectivamente cuánto tiempo me tardé para ganar mi primer pasaje salía a las 8 de la mañana y a las 8 25 me hicieron la primer parada así un viaje de nada más y nada menos de 20 pesos señores 20 pesotes ahorita son nueve y media nueve y media señores y es lo único ya decidí pararme vamos a ver si puedo aumentar esos 20 pesos ojalá y me estés escuchando traigo aquí la careta mira la careta abatible a la completa para que no haya ningún problema seguimos seguimos mi primer día después de cuarentena como taxista en la ciudad de méxico ya estamos sígueme instagram facebook whatsapp youtube aquí andamos señores aquí andamos y no nos vamos decidí parar un rato estamos esperando el asunto de los taxijeros a ver qué encontramos estamos cerca de un tianguis vamos a ver si no sonríe la calle los taxijeros hay o no transporte te puedo dar los precios del jitomate jitomate 2 x 18 la uva 22 el kilo guayaba 2 x 25 a ver te voy a poner a ver si lo alcanzas a checar mira ahí está fresa 35 el kilo lo que es la tuna 3 x 20 8 pesos kilos sandía 15 pesos la manzana zanahoria 2 x 20 el chile 10 pesos el medio otro chile 10 el kilo calabacitas 2 x 16 qué más se ve por allá el ejote 15 pesos 2 x 15 el chayote melón 30 pesos si señores efectivamente son dejen para no mentir dejen veo la hora para no mentirles y cuánto es lo que yo llevo las 11 en punto las 11 en punto de la mañana aquí está no les miento 11 en punto de la mañana sale 11 en punto señores y yo llevo 90 pesotes 90 pesotes empecé desde las 8 de la mañana ya decidí pararme me cansé de recorrer me cansé de recorrer la gasolina acabo de ver que está en 19 80 19 50 diferencia de 30 centavos para magna para premium aquí en la ciudad de méxico sale que no le digan que no le cuenten mira ahí está el tianguis ahí está el tianguis traigo mi cubrebocas mi careta traigo mi gel antibacterial déjate muestro también lo que traigo mira ahí está la y sol para desinfectar sale también traigo el gel por aquí está una botellita una botellita para para desinfectar te cuento que pues bueno yo tengo un letrero aquí atrás a ver si lo ves mira pegado que dice por favor de pagar con cambio depósitalo aquí la gente me lo está dejando ahí donde está el de los refrescos el portavasos y este me han pagado con puro billete con puro billete no me han dado cambio hasta ahorita se entiende no pero pues señores ustedes que están viendo el vídeo no se llama la gente los taxistas como su servidor pues ya hemos pasado más de 100 días más de 100 días y esperando a que salga uno de su casa con la menos la menos interacción o el tocamiento si lo quieres ver así con respecto a la moneda los saludos mira aquí está mi man para aquí está mi man para tal cual no escucho lo que dice la gente cuando hacemos la plática no escucho lo que dice la gente no puedo leer los labios porque traen cubrebocas no le puedo leer los labios y son los contras son los contras que tienes hoy en día en esta nueva normalidad así es como me está yendo mi primer día mi primer día después de la cuarentena en la ciudad de méxico recuerda que soy el taxista que regala los viajes los lunes solo y exclusivamente los lunes en la semana yo subo vídeos uno de esos vídeos trae una palabra clave tú me encuentras me localizas me dices esa palabra y tu viaje es completamente gratis a donde quiera que vayas en la ciudad de méxico no te llevo a capulco no te llevo a cancún no te llevo a veracruz nada de eso solo y exclusivamente pura ciudad de méxico no te miento sigo parado ahí está la puerta abierta ya me bajé ya lo sanitice ya lo limpie ya todo esperando esperando que me caiga un taxijero pues la verdad es que si está bajo este asunto de la chamba llevo 100 pesos mi modo de ver las cosas es que mientras si no regresen los los chicos a la escuela esto va a seguir de igual forma de igual forma estoy teniendo todas y cada una de las situaciones a cubrir no sé por ahí y vea cómo esté qué es lo que te esté cuidando qué es lo que te esté a otra cosa miren señores adiós las pelotitas se acuerdan de las famosas pelotitas ya no hay nada ya no hay nada señores de pelotitas está limpio cero calcomanías ya no hay nada sale ya no hay nada ya está libre viene por ahí el pago de la revista viene por ahí el pago de la tenencia vamos a ver qué procede que nos podemos encontrar mira aquí está el carrito tal cual esperando 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 un taxijero un taxijero más el día de hoy martes 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 señores martes martes estamos disfrutando de esta en teoría regreso a la normalidad una vez pedida la autorización nuestros amigos están en línea que está el taxijero para que vean diles para dónde vamos hermano así como ustedes lo escuchan yo también lo escucho sale señores pues bueno siguiendo siguiendo haciendo famosos aquí un saludito amigo grítame grítale para la banda eso es todo para tu amiguito eso es todo padrino seguimos dándole señores 100 pesitos 100 pesitos y vean medio día a ver cómo nos depara el destino vamos vamos venga este vídeo está dedicado a toda la gente que me ha preguntado hoy robert cómo está la ciudad de méxico por allá cómo ves es bueno ir está bien está mal qué hacemos a ver señores lo que pueda grabar vamos a ampliar el espectro de la grabación creo que ahí está bien señores acompáñenme a una nueva aventura con este taxista de la ciudad de méxico efectivamente hoy venimos sobre circunvalación aquí en el centro de la ciudad de méxico después de haber quedados en casa más de ciento y fracción días tuvimos que salir pues por cuestiones de de generar verdad de generar estoy aprovechando para hacerte el vídeo que veas ya está un buen de de gente en las calles ya hay tráfico la cuestión en la ciudad de méxico hoy en día estamos en semáforo color naranja rojo naranja amarillo y al parecer verde de momento estamos en naranja esto es lo que yo te puedo mostrar